La décima conferencia de las FARC ha terminado sin demasiadas sorpresas. La guerrilla más antigua de América Latina ratificaba por unanimidad los acuerdos de paz de La Habana. Recordemos de todas maneras que sigue vigente el Frente Primero que ha mostrado su oposición a estos acuerdos y que ya hay 64 guerrilleros que han decidido no sumarse a estos acuerdos. Habrá congreso fundacional, será en mayo, cuando termine todo el proceso de desmovilización y desarme de las guerrilleras y de los guerrilleros. Lo que no sabemos es quién va a formar parte del Estado Mayor de las FARC. Será mayor, antes serán 31 miembros, ahora serán 61 miembros, pero desde la organización dicen que siguen teniendo todo su apoyo a Timo León Jiménez, Timochenko. La cobertura ha sido muy complicada no solamente por las condiciones sino por las ansias que teníamos los periodistas de contar historias. Historias nuevas, pero el argumentario férreo de las FARC ha hecho casi imposible que contásemos cosas novedosas, cosas diferentes. Igual vivir este momento histórico en el que Colombia se va a convertir en un país en algo que no conocía, en un país en paz, ha valido la pena.